Hola, soy el Dr. Rowland y pretendo postularme para la presidencia de la República en el 2026, junto con el movimiento socialdemócrata costarricense. Nuestro proyecto se basa en fortalecer la educación dando prioridad a las matemáticas, el arte, las tecnologías y las ciencias. El desarrollo y la riqueza de una nación está en la innovación y en el descubrimiento de nuevas tecnologías y eso debe ser nuestro enfoque educativo si queremos dar el salto al desarrollo. Nos comprometemos con una educación de calidad, tanto en lo público como en lo privado, para que sea el motor de desarrollo. Estableceremos una conectividad digital universal por medio de alianzas público-privadas.